Santa Isabel de la Zara Santa Isabel Laja mi rincón querido Pueblo donde yo nací Laja mi rincón querido Pueblo donde yo nací Laja tengo para ti Este es mi cantar sentido Siempre fuiste distinguido Por tus actos tan sinceros Tus hijos son caballeros Y tus mujeres altivas Por eso grito que viva Mi Laja con sus laqueros Santa Isabel de la Zara Quierida Santa Isabel Santa Isabel de la Zara Quierida Santa Isabel de la Zara En esa casa encima de nosotros Que era de la abuela de nosotros La mamá de mi mamá Virginia era una mujer muy bonita No tuvo suerte en el amor Parió, como se dice, 18 Tuve una situación un poco duro Se estaba tumbando caña Y yo tenía que lavar para afuera Tenía cinco lavados de Central Caracas Lavaba por la noche Y planchaba Y planchaba Y a veces que Me acostaba a las dos a las tres de la mañana Había una situación muy mala En la época de machado Y entonces A veces Si comía un plato de harina Por la mañana No se lo podía comer Por la tarde Y era harina Yo me acuerdo Que a mí me servían unos platazos de harina Con azúcar quieta Por el río Y no había más nada Toda su niñez la pasó descalzo Pero honradísimo Y él todos los días cogía Iba al río Que el río nos quedaba Como a dos cuadras y media De Chiquiqua Y el río de las lajas Que le daba vuelta A las lajas Y a todo el que dijera Van todos dando una lata de agua Y hacia la raya Un día se encontró Una moneda de 25 centavos Y viró con un cartucho De cosas de comer Y levantó a todos los hermanos Que comían Para que no se acostaran sin comer El padre vivía Al lado de mi casa Con la señora Que se llamaba María Victoria Y él se llamaba Silvestre Gutiérrez Y después lo inscribieron Por mediación de De un marido Que tuvo Virginia Que tenía el apellido More Nosotros nunca le decíamos Ven y le pusieron después Su nombre de eso De artista Que se llama Pero él se llamaba Bartolomé Y le decíamos Bartolo Él no se amiglanó nunca Con aquella situación Terrible Terrible Que se vivía Dura situación Él salía a limpiar zapatos Buscaba sus 20 kilitos Le llevaba a su mamá Y cuando le quedaba Si decía 25 Le quedaba un medio Para la película Para ir a la película Del cowboy Que era mucho del oeste Me gustaba mucho Y cuando le quedaba un realito Me decía a mí Mi hermano acá Ya está completo No me faltan dos kilos Ah mira Neno ven acá Te falta algo No yo estoy completo Y yo bueno Lo que queda Nos lo vamos a comer de dulce Cuando salgamos del cine Por la noche De él siempre andaba Con una camisita toda Agarrada toda Y un pantaloncito Que a veces Tenía hasta los remiendos Puesto Y sin dientes Sin dientes Tocando su guitarrita De tres cuerdas Él estaba sentado En el portario De una bodeguita Que había frente A la casa de él Tocando guitarra Improvisando Sacando sus canciones Una guitarrita Hecha con un pedazo de llagua De llagua recortada Con una latica de sardina Unas sardinitas que venían así Esas laticas de sardina Él las cogía Ese era el puente De su guitarra Y unos alambritos De Unos alambritos dulces Que decían alambre dulce Esas eran las cuerdas Que él le ponía Porque cantaba Lo que tú le pidieras Que podía improvisar Cualquier cosa Que sacaba Un verso Cualquier cosa Ese timbre de voz Fue el mismo Siempre Eso no distiño nunca Yo campesino He nacido Y ahora vivo En el poblado Por eso No he olvidado Que en el campo Yo he vivido Entonces Cuando él sentía Ya por el guayabar Un son Yo se quedaba Conmigo en la casillera Así es Y se escapaba Y ya cuando eran las dos O las tres de la mañana Digo Espérate Que se tiene que estar Metido en el son Y se lo voy a buscar Vamos Tú estás peleando Porque yo vine a cantar Yo voy a ser cantante Te voy a dar mucho dinero Me voy a ir fuera de Cuba Digo Yo te voy a hacer dos palos Porque yo me meto Me estoy muy chiquito ¿Para qué está pasando Más la noche? Dice Y las que yo pienso Empezar Él decía que Sin Fuego Era la ciudad Que más le gustaba A él Sin Fuego Y la ciudad Que más me gusta A mí Pero El estatua Que hay en Sin Fuego Que se le veía Hasta en Laja Siempre aquí en Laja Decían Bueno ¿Cómo ven? No le ha sacado Ninguna canción A Laja No sé si llegó A oídos de él O cómo fue Que entonces surgió Laja Mi Rincón Querido Santa Isabel De la Taja Querida Santa Isabel Yo tengo el criterio En cuanto a que Benny Moret De haber nacido En cualquier parte Del mundo En cualquier parte De Cuba Habría sido Un buen cantante Pero que para llegar A ser Como lo fue El bárbaro de ritmo Tenía que haber nacido Como nació En Santa Isabel De las Lajas ¿Por qué? Porque en Santa Isabel De las Lajas Se asentaron Nacionalidades Procedentes Del África Occidental Que fueron Las que trajeron A Cuba Y a esta parte Del mundo La presencia Del ritmo El casino Cuando yo lo conocí Especialmente Fue porque Benny Un día Me llevó ahí Dice que Ellos veían El que estaba Con la bandera Que ellos veían A los muertos Cuando querían entrar Entonces Pero que va todo Parece que Ya tenía sus raíces Que él De familia De antecesores Ya no le tenía miedo A eso Estamos en la casa De Don Tomás Terry Quien fuera el dueño De este central Llamado Caracas Este central Tiene una vinculación Con el casino De los congos De hecho El casino De los congos Está constituido Por objetos Que le pertenecieron A la dotación De los esclavos Ahí tenemos Al abuelo Del Beni Llamado Tarramón Gundo Descendiente De la dotación De Tomás Terry El Ramón Gundo Era el tatarabuelo De mi mamá Seríamos Chornovez Chornovez Este es el que viene Después de El tataranielo Y fue el primer presidente Del casino De los congos Pues yo tenía su directiva Como si fuera una sociedad Como él es una sociedad Quieren gobernar Quieren gobernar los congos Quieren gobernar los congos Vaya gobernar su casa Quieren gobernar los congos Quieren gobernar los congos Vaya gobernar su casa Había muy distintos tipos de africanos Porque había mandinga Había tarabalí Había Congo Había tres tipos de congos Congo real Congo bombongo Y Congo francés El lukumín Que es la raza que yo estoy diciendo Cuando ellos llegan a Cuba Ellos se reparten En distintos lugares Porque en Sahuabía En Palmira había Y ellos llegaron a Estalaja Este es el barrio La Guinea ¿Por qué le dicen La Guinea? Porque ellos llegaron de Guinea Guinea era difícil Porque allí sí cuando les decían Una brujería Eso estaba ahí Seguro que estaba ahí Esto lo trajeron ellos El secreto de ellos Y quiero reforzarlo Para que nos dé fuerza No a mí y a todos los que vengan aquí Porque es que en el casino este En este San Antonio Todo el mundo tiene mucha fe Porque si usted tiene santo Y fulano tiene santo Todo el mundo tiene un San Antonio Todo el mundo tiene un orgullo Pero creemos que este es distinto Que tiempo aquello En que lo negro Repiqueteaba tambor Y esa piedra ahí que se llama mazamba La trajo un congo de su africano Hay quien dice que lo traía en el cuello Hay quien dice que lo traía en el cuello Hay quien dice que en el pie Abuelito decía que era un amuleto Que lo traían en el cuello Y la pusieron ahí Por los antecesores Que siempre me lo dicen La pusieron ahí Chiquita Y ellos la iban alimentando No sé con Con qué cosa se hacía Con mierda A ver, ellos lo sabían el secreto Eso lo saben ellos Usted me entiende Ya en cuanto a eso Hay distintas opiniones Pero bueno, llegó el chiquita Que ha crecido Con toda la alimentación El sol, la luna Y ahí no se da ni nada Porque todas esas cosas van pasando Pero bueno, San Antonio Nosotros llegamos Lo saludamos Le pedimos la bendición Y conforme Porque este señor es grandísimo Todo el que llega ahí Le pone la mano y besa Yo siempre que paso por ahí Llego Pongo la mano y le doy un besito Porque eso es tradicional Esos tambores cuando sonaban de noche En seguida se presentían Que uno de los jugadores aumentados Al día siguiente iba a morir Y así era Él avisaba Alertaba De que se iba a morir aquí Un jugador aumentado Entonces yo le cogí miedo Pero Bartolo iba ahí Como a su casa Nosotros éramos muy pequeños Todavía no íbamos a la escuela De ahí Ahí Fue donde empezamos a ir a la escuela Viviendo en la Guinea Entonces nosotros A donde mayormente íbamos Era el casino Que era donde se producían Las fiestas religiosas Por eso que a mí sabían tocar Todas esas cosas ¿Te acuerdas? Macuta Insundi Francés Ahí están los tambores Que son grandes así Entonces los conguitos Eran bajitos Entonces se tenía que subir Yo me acuerdo Era el niño Se subía un banquito así Pues entonces tocaron Tenía una maraquita aquí así Entonces ven Sabía tocar todas esas cosas Eso era una maraquita Caca no con taca Con un tucu un tucu Con un tucu un tucu Como un tucu un tucu Como un tucu un tucu Eso era una maraquita Y bailaba Yo no Yo era más Para ese país Pero él no Él era más desborrotado Bailaba por esas cosas Entonces ahí Empezó su forma Música Irmío Jamentero Era coronel De la guerra Independencia Pasó por aquí Por mal tiempo Él era compañero De Quintín bandera Y de eso Terminaron la guerra Hasta más alto llegaron ellos. Fíjate que se metieron los puertos con cuchillos y quitaban la ropa, las armas a los españoles y los llevaban para la tropa. No sé si es que era bruto o era más valiente la cuenta. El caso es que en el momento necesitado lo hacía. Esa barbaridad que hacía él era la libertad de Cuba. Degradado tres veces de coronel. Terminó de coronel. En la época de Menocal, no pagaban. Iba a Palacio, a donde está Menocal. Y cuando llega a Palacio, los guardias no lo querían dejar entrar. Y se faja con los guardias. Y a un guardia le dio una mordida, que le llevó la oreja. Y entonces Menocal, que siente la bulla y lo conoce ya. ¡Tú vas a pagar! Deja que tú vas a tener uno para acá. Vivió un amentero. Yo le caí en gracia. Como que casi éramos familia ahí. Entonces, yo era hija de santo. Él era hijo de Santa Bámbara. El santo, lo que él adoraba, era dos hachas de Santa Bámbara. No le voy a decir una cosa. A mí me hicieron el cuento. Que él hacía eso cuando estaba subido. Que cogía un plato pedernal con mía de abeja y aceite. Y motica de algodón. Y se comía el plato. El plato ese pedernal, que él lo masticaba. Porque él tenía su dentadura completa. Él murió con su dentadura completa en el 1940. Voy a levantar una casa nueva, viejo. Si triunfo. Borra esa promesa de tu mente, Bartolo. Este lugar debe derrumbarse solo. Nadie debe poner un ladrillo porque no verá el final. Ya el coronel se había muerto. Entonces, Benny derrumba la casa. Y hace la casa placa. Pero fue el comandante a Almeida. Y es que terminó la casa. Mi personaje se arma con la unión del abuelo de Benny, que era Simión Almentero y Genaro. Que era su tío abuelo. El coronel Simión y Genaro no se llevaban muy bien. Ellos tenían su... Porque Simión Almentero adoraba una cosa. Y Genaro no. Adoraba otra cosa. Él trabajaba en Caracas de Chuchero. Y tenía su casa en la... A Genaro, nosotros decíamos, fue el primer babalao que había en este pueblo, el único, en aquella etapa. Era uno de los primeros babalaos en Cuba. Él hablaba poco. Una persona muy pausada. Una persona muy discreta. ¿Usted me entiende? Una persona de mucho respeto. Tenía sus resabios. Tenía sus recelos. Tenía su desconfianza. Pero en nosotros él sembró todo eso, confianza, respeto y admiración. Era el padrino espiritual de Benny Benny. Todas las cosas que tenía que hacer, lo que se la contaba a Genaro. Le pedía a Genaro su opinión, su consejo. Él siempre decía, Ah, Bartolo, tú son grande, tú vas a ser grande, porque tú naciste surrón. Tú eres hijo surrón. Porque él hablaba así. Por eso tú vas a ser grande, Bartolito, camina, Bartolito. Ahora, lo que pasaba ahí adentro, no lo sabía nadie más que yo. Me dicen el conde, negro. Me dicen el conde negro. Lo que fue que me enseñó a tocar guitarra, me a componer canciones. Yo soy compositor del año 40. Me fui impugnando la clave. No se olvidó nada de eso. En aquella época aquí cantar, eso no se comía. Los músicos en aquella época no vivían. Eran músicos de devoción, porque querían ser muchos, pero no podían comer con su trabajo. Él no tenía trabajo, pero sí se pasaba la vida cantando con la guitarrista. Vuelvo y le digo, le pagaban con ron, nunca le pagaban con dinero. Nunca, nunca, nunca. Siempre la botella de ron, salían de madrugada a dar serenata y esa era la vida de ellos. El mismo Benny llegaba a mi casa y cogía la guitarra y yo le compraba dos botellitas de San Carlos o Matarrata, y tocaba una guitarra ahí en la casa, como yo que ya tenía ya tres o seis señoritas, pues estaban ahí y eso. Todos los días él salía a cantar, todos los días. Llegaba borracho a la casa, la mamá se pasaba a comer, a veces lo botaban de la casa, entonces eso. Un día llegó y dijo que se iba para ver tiente, que se iba para ver tiente a pie. Me voy para el pueblo, hoy es mi día. Estuvo en el central vertiente, carretillando azúcar, limpiando zapatos. Empezamos a cortar caicos, no llegamos a cortar ni una caseta de caicos. Nos enfermamos los dos, la lúdica. Bueno, vinimos al pueblo, al médico. Y el médico me dijo, ¿muy, usted es de donde vive? Ya. No tomo el maquillado, pero ven y me dijo, yo no voy más a cortar. Yo no sé lo que voy a hacer aquí en el pueblo, pero yo para allá no voy. Y por último, cuando yo se metió a borsear, y ganó 40 pesos. Entonces, Guido le mandó un telegrama que yo no quería que borseara, que siguiera la música. Entonces, se hizo con un tipo, que lo hizo un primo de nosotros. Horacio Landa se llamaba. El conjunto se llamaba Alance. Y ahí empezó. Entonces, cuando iba a venir, se cansó. Pues sin música, vino para acá, para el campo. Pues nunca trabajaba conmigo en el campo. Nada. Ahí había un lugar que le llamaban el Bacabarín. ¿Y qué cosa era el Bacabarín? Sí, casa de las mujeres. Tengo que buscar dinero para comerme un lechón. No comía conmigo en que trabajaba. Ustedes pueden imaginar que cada vez que estaba cojo, iba a pasar yo. Ahí había una carretería, donde ensunchan las ruedas de las carreteras, hacen las carreteras de la cama. Entonces, él empezó a trabajar él, y se encontró con un herido mal. Lo que parecía, eso se llamaba Patito, parecía eso. Me diría que aún se desanaba. Cobró 25 pesos. Creo que le he de pagar. 22, 23 pesos. Le digo, mañana, me voy en el tren de las 9 de la mañana. Ese tren pasaba, de nuevito, a Morón. Entonces, me digo, hago escarle Morón y de Morón. Sí, Hugo. A ver. Cogí mi dinero. Te lo di, para que se le va a dar 10. El otro me va a dar 10. En su zumba y en el libro, donde vámonos, en su lado directo para acá. ¡Gracias! 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 Moril y Morón 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 Morón y comí maletas muy temprano, muy niños y ya, para mí es un amor. Terminaba de trabajar en la plaza del Mercado Gómez, él hacía el recorrido por toda la calle Pabalíba, por toda la avenida del puerto, cantando la virtudín a los marines. Me tocaba guitarra prima, rendíme acompañado, entonces, al serbo el que tocaba Maraca, ya que pasaba ese pib. Es mi vida un cruz y nada, no sé cómo. Resolverlo, por eso voy a la barra, ay, me pongo a cantar y me dé para olvidar. A veces repartíamos y eran 3 o 4 pesos, 5, cuando eran 6 pesos, eran jugosas las cosas. Un día llega a un restaurante, se pone a cantar y el camarero trata de botarlo ahí, porque estaba molestando a los niños. Hay un señor que sale y le dice que no, que lo deje cantar, que quiero vivir. Cuando termina de cantar, ese hombre le da 5 pesos, es decir, 5 pesos en esa época a un cantante callejero, era una fortuna. Y él no salía del asombro, se encuentra en la esquina con un billetero que estaba mirando, estaba observando lo que pasaba. Y le digo, ¿sabes quién es ese señor? Y él le digo, no, yo jamás en mi vida lo había visto. Dice, bueno, ese señor que te dio ese dinero, que tú estás ahí asombrado, es un Miguel Maramón. Yo lo conocí en una fiesta que me llevaron y lo encontré en esa fiesta cantante. Entonces, a los pocos días, Miguel lo llevó al conjunto de nosotros. Vio las cualidades del muchacho, que tenía un gran talento musical, un gran sentido del ritmo, y dijo este tema, la fincó con él. Entre las grabaciones que hicimos con Benny Moretz, este número es muy original, pues canta Benny Moretz conmigo, que soy Ciro, con Cueto y Miguel. Ciro, con Cueto y Miguel. Y estuvo trabajando hasta que lo llevamos a México. Y en México entonces se quedó. Se quedó. Bueno, Benny Moretz llega a México en 1945. Es el fin de la Segunda Guerra Mundial. A México le ha habido económicamente muy bien. Se vive en una época de esplendor. Era un momento tan glamoroso, de un México mucho más tranquilo que ahora, de ver la gente pasear con abrigo de pieles en la tarde, por Reforma, por el paseo de la Reforma. Y venían todos los artistas famosos del mundo, así del cine americano, de Europa, aquí a México. En esa época, que le llamamos ahora la época de oro, cada artista tenía su lugar. No era una cosa muy fácil en México. Porque triunfar en México no era muy fácil. Teníamos por una parte el tema de los grandes tríos mexicanos, los haces, los panchos, las grandes figuras del cine, Pedro Infante, Jorge Negrete, María Félix. Teníamos aparte la influencia cubana muy, muy rica. Yo empecé a bailar oyendo a el amor. Éramos cubanos también nosotros, porque bailábamos igual que ustedes. Ellos nos copian, los cubanos le copian a los mexicanos. Bueno, ya lo dijo Benny. Qué bonita baila las mexicanas. Ándale. ¿No lo dijo él? Ándale. Los cubanos vinieron a copiar aquí y ahora ya prendieron. Conocí a Benny cuando vino con el trigo. Matamoros, que eran cuatro o cinco, no sé. Él venía de Utiliti, se puede decir emergente del señor Miguel. De ahí se quedó en México y pasó a ser uno de los elementos de la orquesta de Arturo Núñez. Arturo Núñez era un músico cubano que llegó en 1940 y fundó una orquesta en la cual pasaron grandes cantantes. El primer cantante cubano que tuvo fue Kiko Mendive. Entre ellos también estuvo Benny Moret, Leopoldo Francés, Vicentico Valdés. O sea, grandes músicos, tanto cantantes como grandes intérpretes de música cubanos. Mi papá me decía que al principio la voz de Benny no gustaba mucho a la gente. No sé, era un fenómeno que no gustaba. Pero a medida que empezó a trabajar con la orquesta, se reunió con otro gran cantante mexicano, Lalo Montané. Entonces, entre ellos dos formaron un dueto muy famoso, el dueto fantasma o el dueto antillano, en algunas grabaciones. O sea, ahí creo que empezó el impulso de Benny. Pensamiento, dile a Fragancia que yo la quiero, que no la puedo olvidar. Los músicos cubanos eran muy solicitados por los directores de cine mexicano. Es decir, en los años 40, era la época de las películas extra cabareteras. Y la mayoría de las figuras que se presentaban en ese cabare, sobre todo los músicos, eran cubanos. Los tambores están bocando, y la gente está bailando. Al compás de soñar, todos salen arrollando. En los bailes que hicimos, él y yo, nunca practicamos, nunca practicamos, porque él improvisaba, yo también. Y parecíamos que habíamos ensañado nada más en cinco minutos. Oye, ven y vente para acá. Mira, vamos a ver ese pasito para acá. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Pero salíamos y parecía que habíamos estado ensañando toda una semana. Y no, no es así. Vení, era muy coqueto. Me querían mucho, entonces siempre me estaba enamorada y le gustaba tomar fotos. Lástima que no tengo las fotos grandes que teníamos juntos. Recuerda que estaba en una tarima así, y él estaba al lado mío. Y esa foto es la que a él le gustaba más, porque se veía en las piernas, que le gustaban mis piernas. Entonces, siguió siendo muy amigo mío, aunque no andamos ni nada. Y cuando vino la canción, pues él puso, la tongolele me gusta más. Me gustan todas, me gustan todas, la tongolele me gusta más. Morey y yo tuvimos una situación un poco crítica. Yo estaba molesto con mi esposa, él se molestó con su esposa, y yo me fui a un hotel a vivir. Y afortunadamente me lo voy encontrando a él, que también estaba hospedado ahí. Ahí fue cuando conocí a mi negro, chévere, buen amigo, buen compañero. Y sobre todo, buen cantante. Él grabó muchos, muchos números con Rafael de Paz, y grabó muchos, muchos números con Pérez Prado. Pero pasando el tiempo, el maestro Mariano Rivera Conde, director de RCA Víctor, dijo, Morey se queda con Pérez Prado. Tengo una entrevista que le hicieron a Benny Moret en ocasión de estar presentándose en Puerto Rico. Y el periodista le pide una opinión de Pérez Prado aprovechando las circunstancias de que Benny Moret había estado mucho tiempo con la orquesta de Pérez Prado. Ven y cuenta que él se va a la orquesta de Pérez Prado porque en una declaración que hizo Pérez Prado a un médico, Pérez Prado declaró que el cantante para él era una cosa secundaria. Lo importante para él era Pablo Barrero que él hacía con su orquesta y que él hacía un cantante en dos o tres veces. No se refería a Benny, se refería al cantante de Pérez Prado que era Diego Estrada. ¿Quién inventó el mambo que me provoca? ¿Quién inventó el mambo que a las mujeres la vuelven locas? Las grabaciones que llegan a Cuba, por lo que esta de Pérez Prado son más de Benny, pero Pérez Prado se aparece en Santiago de Cuba con un cantante que no es Benny, con un cantante que es Diego Estrada. La foto del anuncio se ve a Diego Estrada, sin embargo dice que Benny Moret. Hubo una película así que salió, salió Diego. Inclusive cuando Benny Moret vimos aquí, mucha gente decía que no era Benny Moret porque habían conocido a través de la película, habían conocido a Diego, no a Benny. Cantaba Benny, pero el que salía en pantalla era Diego. Pero ¿Quién inventó el mambo que me provoca? ¿Quién inventó el mambo que a las mujeres la vuelve loca? Benny nunca fue el cantante de la orquesta de Pérez Prado, no es una conclusión con eso. Benny exclusivamente lo que hizo con Pérez Prado fue grabar. La orquesta de Pérez Prado era una orquesta que como tú sabes es el mambo, es decir, el mambo no tenía letras. Los primeros mambo, los mambo clásicos no tienen letras. Y entonces le pide a la RCA Víctor, a Mariano Rivera Conté, grabar con la orquesta de Rafael de Paz, que era una orquesta que tenía la RCA Víctor en México, lo que le llaman orquestas de estudio, que era una orquesta hecha para grabar a los artistas exclusivos de la compañía. Y Benny graba, hay confusiones, porque Benny graba con Rafael de Paz, bonito y sabroso, no es con Pérez Prado, es con Rafael de Paz. Yiri yiribón es con Rafael de Paz. En Matas y Guarayas es con Rafael de Paz. Es decir, Benny graba, o grabó menos con la orquesta de Rafael de Paz que con la de Pérez Prado, pero las pocas cosas que grabó con la orquesta, fueron las últimas cosas que grabó Benny. Yo siempre me he preguntado qué fue lo que Benny encontró en México en el año 45 cuando él llegó aquí a abrirse camino. Bueno, yo creo que ese sabor de Benny, la manera de moverse, la manera de hablar, yo creo que eso fue lo que al mexicano lo atrapó. Ese tipo siempre se estaba riendo de lo que sentía la música, qué bonito se expresaba, qué bonito nos saludaba. Coño, primo, qué pasa cariño, qué pasa cariño, coño, acá estamos. No hombre, era un ambiente que parecía que éramos de la familia, no, pues todos lo queríamos. Todos estábamos encantados con Benny Morey en la forma que nos expresaba su música. Yo tengo discos de Benny Morey, de pasta, de pasta, de 38 revoluciones, de 33 que tiene tal, y tengo los CDs que ahora le dicen. Bueno, el CD yo lo pongo y lloro, cabrón. Oigo a Benny Morey. Al recordar los momentos sublimes que llegas, no podré disfrutar nunca más porque estás muy bien. Hay que ver la trayectoria de él en México y es una cosa increíble, porque México no es fácil. México no es una plaza fácil para los intérpretes. Allí, verdad, hay que sonarla duro, bien sonada y que es como un parque que convenza. Él llegó y empezó a hacer aquellas cosas, lo mismo con Danos Súperes Prado, que con las orquestas mexicanas, que con todo el mundo él fue y cuando le pareció dijo, para Cuba. Fue deportado por la mujer. Hubo huyendo de la mujer, no sé cuándo las dos cosas. Mentira que le aplicaron el 33. Él se fue para buscar nuevos horizontes y sobre todo en su tierra. La 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 la... La 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 la... A Benny nadie lo conoce cuando llega a Lábana, porque Benny se van en 45. Miguel Matamoros lo recoge cantando en la calle y al año se va para México. Es decir, en Cuba nadie sabe quién es Benny Moret cuando él regrese. Cuando Benny Moret regresó de México, prácticamente fue directo para Santiago. Y escogió a Santiago de Cuba por una sencilla razón. En Santiago, actuando en la emisora esa que mencionábamos hace un rato, Cadena Oriental de Radio, había una orquesta, la orquesta de Mariano Mercerón, con quien Benny Moret había realizado grabaciones en México. Mariano Mercerón piensa que cuando Benny Moret empieza a cantar en La Habana, lo descubra, ya, cualquiera que sepa música, que tenga sensibilidad, que oye un cantante como Benny Moret medianamente lo va a contratar. Tiene, creo, problemas con Mariano Mercerón en Santiago de Cuba y regresa a La Habana en el año 52. Entonces, estando yo una noche en San Iberacuay, y él llegó y me habló que estaba sin trabajo, que si podía hacer algo por él, yo le dije, mira, la orquesta está completa, pero el Paquito Gutiérrez simpatiza contigo, yo también, entonces voy a hablarlo y a ver qué hay. Oye, había tres campeonantes en La Habana. Uno era muy bueno y los otros dos hacían el coro. Y tú, cuando lo probaron, se quedó de solito. Y los otros, los tres, pasaron al coro. Y uno de los tres que pasó al coro era el tío mío. Y los bateos que le metí a mi mamá, porque le mandó a mi mamá, oye, mira lo que ha hecho, veo, ha traído a este tipo que viene de México, que se llama, que es un borrachín, pero... Y se quedó Beni, de solita, y todo el mundo para la cola. Para la cola. No había arreglo. Y Beni debuta con la orquesta de Cremio Bajandria, con la orquesta de Diego Bajandria, el primero de agosto de 1952. Y aquello fue un escándalo. Todos los días se quedaron 500, 600, 700 personas fuera de un estudio que tenía capacidad para mil personas. Pero el programa desaparece. Es decir, el programa surge en junio del 52 y ya en septiembre de 1952, el programa desaparece. Él tenía un contrato firmado con la RSA Visto, que cada cierto tiempo tenía que mandar una cantidad determinada de discos. Ya había mandado cuatro, con la orquesta de Mariano Becerón, porque también era una orquesta, artista exclusivo de la RSA Visto. Y Beni comienza a acabar en La Habana después con la orquesta de Ernesto Duarte. Buena, bonita y barata. Yo quiero una nena que sea bonita. Buena y que sea barata. Buena, bonita y barata. Tiene problemas también con Ernesto Duarte, con un problema que hubo con un número que se llama Buena, Bonita y Barata. Ernesto Duarte hizo la orquestación, pero no quedó satisfecho con la orquestación del número. Y un poco me parece que le echó en cara a Ben que el número, la deficiencia que podía tener era porque él no tenía conocimientos musicales. Le dio por ir a Vertientes. Y en Vertientes le comentaba a Enrique Benítez que ya estaba cansado de que lo engañara. Que en México lo engañaba. Mencionó a una serie de músicos que dirigían orquestas que lo habían engañado, entre ellos Pérez Fraga. Y que incluso Mariano Mercerón no le daba el tratamiento correspondiente. Y ese amigo entrañable de Ben y Moret, Enrique Benítez, le dijo, compadre, pero ya usted es un músico formado. ¿Por qué usted tiene que cantar con la orquesta de otro director? ¿Por qué usted no forma esa orquesta? Y ahí se le ocurrió a Ben y Moret regresar a Santiago de Cuba y comenzar a formar lo que llegaría a llamarse la banda gigante de Ben y Moret. ¡Gracias! 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 TENÍA NOVEMO Allowa tenía una formación musical una formación musical que venía de La Trova venía con Matamoro a todos estos en la orquesta en México ya era un cantante dicen que ver a Ben gritándole un arreglo a un mercedador eso era una especialna hacía tornar a lacia pedía, es decir, él pedía lo que estació, los instrumentos, los metales, cómo eran. Ese es más grande o esa zona. ¿No? Bueno, ¿eh? De ahí va aquí. Mami te digo que estoy medio loco por romper el coco que tengo contigo. Él le ponía, le decía, yo quiero que lleve esto en la red. No estudió música, sin embargo, abordaba todos los géneros de la música popular cubana, el bolero, el son, la guaracha, y lo hacía con una propiedad tremenda, ¿no? Incluso eso de llegar a dirigir una orquesta sin tener una base técnica, pues requiere condiciones excepcionales. Patanga tiene brillo, pata, pata tiene su arara. Patanga tiene brillo, pata, pata tiene su arara. Ella la gente anda diciendo que el mundo está viniendo una de las papas. Ya lo sabes tú, venga a huarachear, que batanga va a empezar. Compadre, tú sabes lo que el tipo cuando íbamos a grabar venía así esto, mira, se abría la camisa y salía por el melecón a coger para ponerse ronco. ¿Qué le parece? Como tenía un fuerte, él se ponía ronco para grabar. Era un genio, cantando. Él tenía una facultad, por ejemplo, cuando yo le empecé a hacer los arreglos a él, primero le hizo arreglos a Peruchín, después Cabrerita, después pasé a hacerle los arreglos yo. Y cuando íbamos a grabar, él me decía, compadre, no pare aunque me equivoque yo. Yo está bien. Una grabación, un pitazo, una trompeta, un mongosazo, todo eso, ¿me entiendes? Bueno, eso quedaba. A él loco le preocupaba que la voz le saliera bien y la dicción. Pero había un problema en el asesino. Como yo no podía parar los tetas, había veces que se le olvidaba la melodía. Y en el camino, sobre la armonía, inventaba una melodía. Cuando íbamos a Chiquiara, a ver cómo había quedado, él me decía, mire, borre lo que está escrito ahí, con permiso del autor, y ponga lo que lo hizo. Benny era muy peculiar en sus cosas, muy original. Y estaba allí Eliseo Vardé, el gerente de la RSA Víctor. Benny estaba con unos tragos al vino. Y Eliseo comentó conmigo y con otras personas que tenían que ver con la grabación allí. Oye, yo perdón, que Benny no va a poder grabar este número hoy. Pero mira cómo está. Y entonces, él dice, oye Benny, ¿por qué no dejamos esto para otro día? Hay tiempo. Dice Benny, esto yo lo grabé hoy. Arrancó la orqueta y arrancó Benny con el número. Y después que terminó de cantar un solo pase. No hubo que volver atrás para nada. El mismo Eliseo Vardé me dijo, por algo este hombre es el bárbaro. Alma mía, que te hace pensar que no te quiero, si tu amor es la fuente que me inspira a vivir y sentirme tan feliz. Alma, alma, alma mía, ten confianza y comprende que te quiero, si en tu ser se ha cifrado la esperanza de quererte con eterna devoción. Mira, Benny cantaba, iba a tocar y estaba cantando y la gente no bailaba. La gente no guardaba porque todo el mundo lo quería ver. Fíjate, eso es una cosa, vaya, lo que yo puedo decir, no, nunca lo van a poder saborear de verdad. Porque había que verlo, esas son cosas que hay que verlas, que tú tienes que verlas por tu propio sol. Alma de mi alma, fuego de mis ansias, rompe con la duda que hay en tu mente. Alma, alma, alma mía, que te hace pensar que no te quiero, si tu amor es la fuente que me inspira a vivir y sentirme tan feliz. Hola, yo como yo, yo como yo soy una buena banda, no, nunca me invito a vivir. Yo con él no pude estar fijo. Y él no quería después que yo me fuera. Pero él no podía tener tantos cantantes, porque estaba Benítez, estaba Juan Carón, que él le decía al hombre que cantaba para adentro porque era el micrófono mío él se lo ponía a compadre se lo metía dentro de la boca porque él decía así que él cantaba para adentro y como yo tenía una voz muy fina siempre estaba para arriba y a él le gustaba eso ese número surge cuando yo trabajaba con el conjunto Maravillas de Beltrán en Santiago de Cuba y había un guajiro que ustedes le dicen campesino que me pedía constantemente que le tocara un maracayo y arranqué yo con el 3 yo solo y entonces los compañeros míos me preguntaban del grupo oye, ¿qué es lo que es eso? digo, acompáñenme bajo, la tumbadora, la maraca todo el mundo, arranquen y a tocar conmigo y yo pensando que iba a decir hasta que se me ocurrió decir me gusta hoy en día que me digan Maracaibo pero en aquel momento cuando surgió el Maracaibo Oriental que es como se llama el tema no me gustaba porque vení a todo el mundo que le preguntaba a él ¿quién es el autor de Maracaibo Oriental? él le decía José Maracaibo y Maracaibo no es mi apellido él no se sabía ni se acordaba el nombre de nadie él le decía a todo el mundo ¿cómo andas, mulato? ¿qué tal? le digo ¿qué tal? chico, vengo a ver si te gustan algunas cositas que tengo ahí y entonces le decía bueno, dispara estoy hablando en el algor popular en que se manifestaba con la gente y entonces le canté dos números y me dijo tan bueno pero no es para mi estilo él le da muy sincero la mayoría de la gente que era el bravo era la gente más sencilla la gente más muy libre lo que no tenía nombre lo que no era inconocido como el autor y le dio le dio la oportunidad de que se conociera su música y que su nombre estuviera dentro de la cultura de este país yo campesino he nacido y ahora vivo en el con la voz por eso no he olvidado que en el campo yo he vivido hicimos amistad una amistad muy bonita y y entonces empezamos a compartir todas las noches no veían esa vez que yo no tomaba pero que o sea simple leche no leche no puede darme un trajito de vez en cuando pero porque él sí no era entonces bueno todas las noches no veíamos allí y entonces yo tenía ese es un montuno que yo se lo había dado a Roberto Fa y Roberto Fa no le interesó mucho ni pero cuando yo se lo canté a él a él sí le interesó porque era el guajiru que era soy guajiru ay mira guajirito soy guajiru que lindo que lindo yo soy guajiru soy guajiru y ahora yo quiero cantar Benny tiene una cosa que nunca se ha hablado de él y que Benny era tremendo compositor nadie ha dicho nada nunca eso Benny tenía belleza de Numa dolor y perdón es una belleza amo fugaz bonito y sabroso es un hombre que lo ha dado todo el mundo le grabé un número que me gusta mucho que dice todo perdido porque no puede ser feliz mi pobre vida porque mi Dios querido no existe para mí un poquito siquiera un poquito de felicidad con los que la felicidad sin encontrarla en las copas en el amor y hasta soñé y todo para que mi papá estaba en una rueda de hombres y mi abuela me dijo a ver si tú conoces tú sabes cuál es tu papá inmediatamente como no voy a reconocer yo a mi papá aunque lo había visto solamente en fotografías hasta entonces y ahí nos abrazamos y eso fue una cosa vaya muy grande a los nueve años yo conocer a mi papá por fin y mi papá se dio la tarea de buscar una casa grande como él quería grande para que estuvieran todos sus hijos y además tener un pedacito de patio para él hacer su bobería en la tierra que era su delirio y así nos mudamos para esta casa y él tenía en el fondo de la casa el conuco como le decía el conuco allí tenía puerco gallo gallina de todo y entonces él me decía dame acá un taburete y yo le ponía el taburete ponme ahí la guitarra y una libreta y un lápiz fíjate y él guataqueando y cortando hierba y qué sé yo iba y escribía así él componía las canciones esta casa se llenaba a diario a diario personas que venían hoy mañana y pasado y otras que venían hoy y otras distintas venían mañana pero siempre estaba llena la casa de artistas compositores músicos periodistas todo de esa rama a diario él hacía almuerzo hacía comida porque él lo cocinaba él lo que no comía pero él tenía dos bloques y unos señores calderos así hacía con gris hacía carne de puerco frito hacía plátano burro frito dentro de las masas y de la grasa del puerco y a comer se ha dicho y entonces en ese tiempo todavía él tomaba y tomaban y vaya aquello era muy grande aquí a diario cantaba cogía la guitarra y cantaba no faltaba un día que él no cantara ahí venían todos los artistas como la mayoría de los artistas vaya lo que yo te di yo conocí ahí a Alfredo Isabel ese que cantó igual que un mago viviente y compadre licencia de radio bueno que dobló con él a Pedro Vargas lo conocí ahí el artista mexicano el famoso Pedro Vargas nos invitó a su finquita y nos hizo una comida estaba feliz porque a veces nos veíamos en los aviones una vez vino de Nueva York conmigo también ya estaba tomando mucho y recuerda que estamos jugando dominó y alguien vino a tocar la puerta y le digo ven y tiene que estar en el aeropuerto para salir a X lugar y él le dijo no, no voy y no fue a Benny todo el mundo quería tenerlo para un espectáculo por ejemplo un ejemplo que te pongo a Lipio mismo que él era el empresario de Lalibar siempre quería tener a Benny ahí pero que resulta que acá lo quería tener una del otro de tal lado de Maco al lado entonces él quería quedar bien con todo el mundo y entonces era imposible estar con todo el mundo a la vez ese día se tomó unos tragos y eso y se pasó el horario que tenía que llegar y cuando ese hombre llegó allá que la gente lo vieron empezó de afuera antes de llegar oí oíame enseguida le dijo el público fíjese llegué tarde pero esto es hasta mañana esto es hasta mañana y voy a cantar todo lo que quieran ustedes hoy mi canto no comenta un dolor ni un desengaño hoy mi canto no presenta vulgaridades en el amor él era el ídolo del alivar y el alivar se ha rotado a todos los días nada más con la presencia de Benimoé y entonces llegó un momento que quiso estrenar Rezo en la noche y cuando terminó de cantarle el número nadie lo aplaudió tú sabes lo que pasó que todo el mundo estaba llorando de la emoción y dentro de los que estaban ahí esa noche estaba nuestro inolvidable comandante Camilo Cienfuegos y se dirigió al camerino a hablar con el Benny le dio la mano y le dije Benny qué canción has cantado hoy hoy dedico mi canto a las madres que sufren la ausencia del hijo del hijo idolatrado que valientemente cayera defendiendo el sagrado derecho de la libertad y a la patria que solemnemente curaba lealtad que no se hagan me morían una vez me dijo por la mañana que hizo su maje me dice vamos no me pregunta pero el carabón me dice el barco las llagas lo vio ocurriu Y empezaron a salir de esas casas, estaban cayendo, por decir, esto me pongo a ver, a los votos con ver morir. Eso muestra el mismo beso, como tenias loco. Y vengan a la venta, el chucho, así pasa que el chucho empieza a partir el dinero a todo el mundo. Pero yo, en un momento, estaba con el dinero que tenía. Y entonces me mira así y me dice, me mira así y me dice, tú no tienes, yo no tengo. Me dice, pero yo voy a cantar a ellos ahora. Usaron un hombre en aquel tiempo doscientos y trescientos pesos diarios. Y no tenía un medio nunca. Porque era para sus amigos, para su gente, para esta gente y todo el que quería le daba, a él lo ayudaba. Hubo un niño que tenía necesidad y le vendió una jaula grandísima. Una jaula tan alta como esto, con un espacio de un metro cuadrado así. Y empezó a ponerle pájaros y dice, toma, a hacerlo a Oscar. Y un día, un buen día, después que estaba, compraba, piste y compraba cosas para los pájaros. Un día se puso a hablar así y dijo, coño, estos son grandes, ¿verdad? Qué duro es estar preso. Y mira estos pajaritos, yo los tengo presos. No, ya va, esto no puede seguir. Y yo dije, ¿qué tú vas a hacer? Le voy a abrir la jaula. Pero porque si te ha costado una pila de pesos, me dijo, olvídate de eso. No se puede tener prisioneros. Yo me siento algo extraño y vamos a hacer de los otros. Se fueron todos. No se puede tener prisioneros. No, ya va, esto no puede tener prisioneros. ¡Gracias! 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 Ya que llegaste a mi vida, no te atrevas a marcharte, porque yo sería capaz de dejarte sobre la tierra tendida. Había ese carisma, esa forma de acercarse y decir, aquí estoy yo. Cuando empieza esa orquesta, y esa orquesta sale, y saque ese pie, y saque de la alma, y dice, vida, la vida. Bueno, lo recuerdo, se cayó abajo. Pasa, púbete. Olvido, he olvidado, porque tengo el alma libre para amar. Teni no necesita ni siquiera propaganda, promoción, en un país como Venezuela para hablar de él. Porque hasta sus cosas, que se pudiesen sospechar que son malas, que fueron malas, es totalmente absurdo, es mentira. Un hombre alegre, un muchacho, un muchacho alegre. No se dejó pisotear jamás en la vida. Y tenía ese orgullo del latino, del cubano. Usted me respeta para yo poderlo respetar a usted. En eso Max era muy profesional, muy profesional. Como te digo, él jamás habló mal de Benny Moret. Era representante artístico de Leo Marini, Daniel Santos, Xiomar Alfaro, Alberto Beltrán, el Negrito del Batey, Pérez Prado. Era un hombre que tenía una gran personalidad, y tenía un buen tipo, pero ahí falló. Porque con aquello en Venezuela no tenía música. Entonces los canabales ahí, en Caracas, eran en febrero igual que antes aquí en La Habana. La cuenta, entonces tenía que comprar música aquí. Fuimos 12 conjuntos, de Cuba para allá. Para hacer el contrato, él tenía que mandarle la mitad del valor del contrato. Quiere decir que si Benny le fallaba, tenía que indemnizarlo. Y si él fallaba, pues ya Benny se quedaba con él. ¿Te acuerdas con eso? Yo te llamaba Venezuela. Y el contrato decía una cosa. Pero desde que llegaron, Más Pérez ya le había, había tomado esta actividad, o sea no sé qué. Él le dio un hierbaso a la hermana Lago, a Fernando Albuen. Y es una orquesta que atendaba con nosotros, una orquesta argentina, santanista, que atendaba con nosotros en el Cabre del Clado de Luna. Y el vaso, en el algor estético, quiere decir contratar y no pagar. Le daba evasivas. Después del pago, ¿no? Que no me ha llegado el cheque. Entonces le da un dinero a Benny, mira Benny, aquí falta cuatro mil quinientos dólares. No puedo darte más porque salir perdiendo. Y se ve, pero ¿cómo si tú me compres un 44 mil dólares que me vas a vender a mí en 22 mil a más o en 22 mil a qué sé yo de cuándo? No, 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 no tengo más, qué sé yo de cuándo. No creo que no le haya pagado. Lo que sí creo que puede haber perdido el dinero. Eso sí. Y a lo mejor dijo que no le pagó, le dijo a los músicos. Cuando se formó el sapero contra los músicos, fue que entonces vino a decir que era el que más no le había pagado. Eso es lo único que puede haber pasado. Entonces Benny llega al hotel y le dice a un venezolano ahí, a un camarón. Chico, me hace falta que me consiga un pedazo que había. Dice Benny, ¿qué coso un pedazo que había? Dice Benny, un cuerpo duro, con un hierro. Entonces él le consiguió un pedazo de tubo. Lo envolvió en periódico. En un periódico y parecía que venía leyendo la prensa, qué sé yo. Y con el periódico le dijo, tú me pagas lo mío. Tomás Pérez, a él, a bacheador. Y le dijo, a qué tú vienes, a cobrar. Bueno, no te pago, pácata. Le dio una botella por la cabeza. Todo el mundo le dio la razón a él. Pero había que aclarar las cosas a nivel legal, porque era su prestigio como empresario. Cuando ocurre eso, está mandando Pérez Jiménez. Empezó a correrse la voz, mira, venimos, está preso, vale. Colabora, vamos a ayudarlo, vamos a movernos. ¿Sabes quién sacó a vos en boleto? ¿De la cárcel? Bola es mi hija. Bola tenía amistad con todos los dirigentes allí. Y entonces Bola empezó a hacerle la fuerza y le dijo, a él le dijeron, bueno, nosotros lo vamos a sacar. Pero salieron aquí, tienen que coger el avión. Porque si no, lo van a matar a él. Todo el mundo quiere en Venezuela a venir muy bien. Todo el mundo quiere una grabación de los muertos. Todo lo cual, tú vas a, lo que sea, que no ha grabación de los muertos. Porque hay que entender una cosa, Bení sería muy cubano, pero Bení era muy venezolano. Del amigo soy amigo, del falsario no lo soy. Yo bien sé como yo soy, yo soy como sean conmigo. Rompete el cráneo, mi amigo, a ver si me igualas tú. Bartolo More, vuelvo y repito, es un... No puede morir, ¿vale? La gente no puede morir y menos los artistas morimos. Siempre Palmira tuvo fama de su festejo. Siempre aquí se traían las mejores orquestas, los mejores artistas que estaban en boda en estos momentos. Y en aquella ocasión, pues, logramos al fin contratar al Bení. Yo tenía unos 5 o 6 años, cuando el último recital del Bení, fue aquí frente al edificio que ahora actualmente era del Círculo Social Obrero de aquí en Palmira. Y, bueno, asistió bastante público, era muy querido aquí. Hay su historia de que aquí en Palmira, dicen que le echaron algo, pero bueno, eso es cierto, aquí el pueblo lo quiere, lo quiso siempre, lo quiere todavía. Yo no creo eso. No creo, ya va a venir, venía enfermo. Con su enfermedad y su cosa, y realmente actuó en contra del médico, de todo el mundo que le dijo que no viniera al viaje y toda esa cosa. No se cuento. Le murió de cirrosis hepática, eso no es brubería. Salimos de aquí a las 5 y pico de la mañana. Estaba manejando y la aquí hasta allá. Vení sentado en la recinta delante y Nieve y yo atrás. Llegando Matanza ya me dijo, coño, mojito, se me quedó el bastón. Te dijo, vamos a ir. No, no, está muy lejos. Vamos a ir a la Azcarlo. No, 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 no. Todo bastando las cantó, las cantó completas. Inclusive ya la segunda o la tercera, yo me acerco a él y le digo, oye, ven, vamos, te voy a invitar a tomar una cervecita. Me dice, feo a la puerta. Te voy a acompañar para que te haya tomado su, pero yo no puedo, no me siento bien y estoy mal. Ya ese organismo no estaba en forma para ir a tocar en una fiesta. Entonces, ir allí, pasar de pie, guarachando, como él era tan guarachero. Los bailadores dicen que como nunca, él va a cantar una estándar, venía otro, pero él actuó todo a la estándar. Y bailó, hizo de todo. Y actuaba, iba para la máquina. Entonces, no, para irse con el médico y demás. Y a las 4 menos 5 de la mañana, después que terminó de tocar margar, yo me llamaron. Estaba Luis Ruiz, el médico. Luis vio la situación y me dijo, me esperas en Colón. Salimos por el circuito sur, llegamos a Colón, y en Colón me dijo, pero ábreme la puerta, que no tuvo tiempo. Una parte la botó en la alfombra y otra, el vómito de sí. Ya él, prácticamente, cuando fue a Palmira, ya él fue para morir. Cuando lleguemos allá, me lleva para detrás de mis hijos y me busca mamá. Cuando lo vi llegar, como yo lo soñé, tocando la puerta, alguien con, venían de viaje, bueno, de Palmira. Alguien tocó la puerta con la llave. Y yo dije, ¿por qué mi papá, eso fue en el sueño? ¿Por qué mi papá no abre? ¿Por qué está tocando? Bueno, como sucedió, igual, yo bajé las escaleras y no sé cómo no me maté. Él me dijo, mi amigo, ya lo mío se acabó. Yo no me vienes. Que sí, sí, súbeme para el piso alto, que no me siento bien. Le pusimos un gravinol y ya después por la tarde vino a buscarle una ambulancia, pero ya estaba ya con pérdida de conocimiento. Vino con el médico particular de él, que era su amigo personal, y el doctor Martelo, el jefe de esta sala, y lo atendió. Entonces se puso un puesto de mando aquí, la saropeña, el que está en el castellano, para la sangre y todo lo que hacía falta para él. Un puesto de mando. A él no le faltó nada, porque había escasez de medicamentos ya en ese tiempo. Se le consiguieron todos los medicamentos. Se puso un parabán para que no... para la publicidad. Todo el mundo quería verlo y... es verdad que no le faltó absolutamente nada. Se estaba celebrando un congreso médico y habían pasado por ahí como 22 meses. Y en el momento en que él muere, hay como 8 médicos reunidos ahí en el hospital con relación a su caso. Entonces ellos me llaman y me dicen que está extremadamente grave. No, ya yo sabía ya que... un rey miró así para el señor y miró para mí que estaba en el otro lado. ¿Y así? Como una palomita. Era en las 9 y 9. ¡Santa Isabel de la Taja, querida! ¡Santa Isabel! Llegamos a las 12, ¿verdad? El pueblo no está a quedarnos con tocha. Imagínate aquello. Cosas... espantosas. Habían como 500 o 1.000 personas con antorchas en la carretera esperando. Y ahí yo que sacarlo y le dame un hombro callado para salirse. carabalí, 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 carabalí. y le dame un hombro callado. ¡Vamos! 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 Yo estoy viviendo allá en el Nuevo Ovejado y... y ahí yo con mi barriguita. Y cuando entro al cine y me ponen el documental aquel ¡Va! Y empecé a llorar. que fue muy lindo el izquierdo. Fue bello, 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 bello. Todo un pueblo llorando. Todo un pueblo llorando una muertesía. Mi Dios, yo no quiero morir Mi cuerpo no aguanta el dolor Mi negra me niega su amor ¿Por qué ellos no puestaran bajar? ¡Trabajar! ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! Cuando yo llegaba a Teí la gente me está mirando ¡Qué mayora me está pegando! ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! Santa Isabel de la Taja Querida Santa Isabel Santa Isabel de la Taja Querida Santa Isabel de la Taja ¡Plaja! ¡Plaja, mi rincón querido! ¡Plaja, mi rincón querido! ¡Plaja, mi rincón querido! Tus hijos son caballeros y tus mujeres altivas, por eso grito que viva mi laca con sus laqueros, laqueros. Estar ahí el 24 de agosto, día de su nacimiento, con su pueblo, con su gente, ver con mis propios ojos todos los elementos que alguna vez lo acompañaron como su bastón, su sombrero, ya te digo todo eso, fue para mí un elemento decisivo para saber la responsabilidad que tenía por delante. Pueblos nuevos se recrean, viendo que yo soy sincero, que abro mi pecho entero, igual que mi corazón, al gritar con emoción, orgulloso, soy lajero, tú ven en... En honor a la verdad, al principio nadie fue seguidor de Benny. Eso se descartó un poco, se quedó un poco en la nebulosa. Venga que lo aclare, no imita a Benny Moret. Entre Benny Moret y yo, hay un parecido de timbre y metal de voz. Pero qué bonito y sabroso bailan en el manto las pericanas. No hay venacitud y no son rivalitos que las tumbas. Pero qué bonito y sabroso bailan en el manto las pericanas. No es que yo sea primo de Benny, sino que yo siempre fui seguidor de la música de Benny. ¿Me entiendo? Acá viene un tema. De nuestro homenajeado. Y dice así. Juan. Juan. Te he pedido perdón Con el pensamiento Te he pedido perdón Vida Sin saberlo tú Fue Uno de los cantantes latinos Que más le aportó a Benny Moret Porque logró traer la música a Benny Moret a Cuba Popularizar los números que nadie oía, que nadie escuchaba Y ya ven y moría prácticamente en Cuba Estaba un poco olvidado, un poco empolvada su música Ahí puedes subir, cuando te voy a subir así puedes Bueno, mira chicos Yo quiero decirte Que cuando canto esas canciones La canto como si yo fuera Benny No como si yo le cantara a Benny Sino como si yo fuera Benny Porque yo nací en el año 1962 Y Benny muere en el 63 Y yo creo en la reencarnación Benny vive en mí Hoy mi canto no comenta Un dolor Un desengaño Hoy mi canto no presenta Burganidades En el amor El maíz del que he comido La manga que he sembrado Los cuateques que he formado Como allá me he divertido Soy guajiro Oh, viva si pudiera Vivir la feliz noche En que los dos supimos nuestro amor Mi bien Para mí que he vivido Tan lleno de esperanza Y sin poder pagar Con mi propia vida Tan bella ilusión Vida Desde el día que te vi Vida no sé No sé lo que sentí Tal vez lo presentí Que me querías Volver a pizzería Dejar en el camino De mi vida Los restos de mi hombría Esa Soledad Un Castellano Qué bueno Venga usted Venga yo Como Venga El mejor del mundo Caballero No voy a decir Venga Se va ahora Pero Te quedará Porque te voy Cari Te quedará Porque te voy Amor Te quedará Cuando llegues Al nivel De mi corazón No vuelvas más Si no piensas quedarte No vuelvas más Si me guardas rencor Pero quédate conmigo Mi vida Que yo soy tu amor Deja de pensar En el fracaso Que tuviste en el ayer Deja de soñar Deja de soñar Con el pasado Que no puede Ya volver Te quedarás Porque te doy cariño Te quedarás Porque te doy amor Te quedarás Te quedarás Cuando llegues Al micro De mi corazón De mi corazón Deja de pensar en el fracaso que tú viste en el ayer. Deja de soñar con un pasado que no puede ya volver. Te quedarás porque te doy cariño, te quedarás porque te doy amor. Música